¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos ¿Qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain Bienvenidos todos, un domingo más, a un nuevo vídeo No os hacéis a la idea de la pedazo de pieza que hoy os traigo La increíble pieza que está dentro de esta cajita de la época Esta cajita vintage También os digo una cosa Os apuesto, os aseguro, al 100% Que el 99,9% de la gente que vais a ver este vídeo O sea, de vosotros No habéis visto esta pieza nunca jamás Porque es una pieza muy, 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 muy rara Súper especial y es una pieza de mis favoritas También he de deciros, tengo que ser sincero He pensado muchísimo, muchísimo si hacerle vídeo o no ¿Por qué? Porque llevo 10 años haciendo vídeos Y todos los vídeos que hago tienen un sentido Cada pieza que os enseño en este canal Tiene un porqué y tiene una historia detrás Pero hay un problema con esta pieza Y es que esta pieza no tiene historia Porque no tengo ni idea absolutamente de nada de ella No sé cuándo salió, ni por qué salió, qué historia hay detrás, cómo se hizo No sé absolutamente nada Y por eso, durante mucho tiempo Porque ya lleva conmigo mucho tiempo Barajé la posibilidad de no dedicarle un vídeo Y de enseñarla en un 5 piezas que nunca habéis visto en mi canal Pero, por otro lado, también me fastidiaba mucho Porque es una pieza muy, 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 muy rara Muy, muy rara Y que, repito, la gran mayoría de vosotros no habéis visto Así que me fastidiaba no dedicarle un vídeo Porque esta pieza es súper, súper especial Entre que es súper especial Y que, ya os he dicho muchísimas veces Cada vez hay menos vídeos para enseñar Pues dije, bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a enseñar una pieza que sea más visual En vez de un vídeo O sea, que el vídeo sea más visual En vez de un vídeo de historia A ver qué pasa Si la gente lo apoya o no lo apoya O a ver qué pasa Así que digamos que este es el primer vídeo De muchos otros De piezas de este estilo Que no tienen una historia detrás No sé el porqué de su fabricación Pero, digamos que Lo que voy a hacer es Bueno, enseñarosla Y hablar un poquito de ella Pero sin tener, repito, más información Que la propia navaja Porque, efectivamente Hay muchísimos modelos de victorinos Que no sabemos qué hay detrás de ellos Ni de dónde han salido Pero esta, repito Es súper, súper especial Por otro lado, deciros que no tiene ni nombre Así que no puedo ni presentarla Es más Os voy a pedir Y os lo diré al final del vídeo Que vosotros le pongáis nombre Me gustaría que vosotros Le pusieseis el nombre O como os gustaría Que se llamase Para mí No sé Voy a llamarla La Victorinox De la estación de bomberos Y luego vais a ver por qué Pero antes Como siempre Vamos con la intro Bueno gente Pues ya estamos de vuelta Y después de esa extensa presentación Pero era muy importante Presentaros esta navaja Y contaros el por qué Hoy está aquí Vamos con ella Como veis Viene una caja De las llamadas Vintage Una caja Que es una pasada Sobre todo Si se encuentra En un buen estado Como esta Es verdad que tiene Faltas de pintura Y marcas Obviamente Pero he de deciros Que esta pieza Que estáis viendo Tiene mínimo 50 años 45 50 50 55 años La pieza Que hoy Os traigo Y la verdad Es que estas cajas Molan muchísimo En la parte superior Como estáis viendo Pone The original Swiss Army Knife Victorinox Steinleys Steel Made in Switzerland Vale Que eso Está guapísimo Las de ahora son No sé Es que estas cajas Tienen mucho encanto Aquí en francés Vale Aquí Lo mismo que No Aquí en alemán Vale No lo voy a pronunciar Ojo con el logo Rosfrey Aquí con la palabra Rosfrey Y ojo Porque en el canto La encontraríamos En español La leyenda en español La verdadera Navaja suiza Inoxidable Estas cajas Son una pasada La pena De esta caja Es que en este lado Le faltaría Lo que sería La tapa Que posiblemente Sería donde viniese La referencia Vale Ahora la vais a ver Obviamente El modelo Sé el que es Pero no digamos La edición Lo que no sé Es la edición Que repito El 99,9% De vosotros Seguro que nunca Habéis visto Esta pedazo De pieza Que hoy os traigo Y que dudé Si hacerle vídeo O no Pero es que Mola mucho Mola mucho Ha llegado el momento De sacarla de la caja Chicos Y aquí ya nos da Y aquí nos da una pista De lo antigua Que es Pero ojo 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 Porque fijaros El logo De esta pieza Es Sin ninguna duda Obviamente Aparte de que sea antigua Lo más espectacular De esta pieza Antes os decía Yo la voy a llamar La Victorinox De la estación De bomberos ¿Por qué? Bueno Porque Como veis En su cacha superior Ya os adelanto Que no tiene el logo De Victorinox Pero en su cacha superior Viene incrustado Ese logo Posiblemente De una estación De bomberos O bien alemana O bien suiza ¿Vale? Esta Esta pieza Este logo Leí en su día Un poquito por encima Que la habían encargado En una estación De bomberos Pero no lo sé Si es verdad Porque yo por esta pieza Pregunté a Victorinox Y no sabían De ella Y ahora os dataré Esta pieza Porque repito Tiene aproximadamente Unos 50 años No sé si ya de un vistazo Voy a jugar un poquito Con vosotros Sabéis del modelo Que se trata ¿Vale? Pero Venga Dos segundos os doy Sabéis ya el modelo Del que se trata Es de 84 milímetros Así que por lo tanto Así a un vistazo rápido Esta pieza O este modelo Mejor dicho Es el modelo Tourist Ojo Un modelo Tourist Sin anilla O sea Esta pieza mola mucho Lo primero Por el logo Y lo segundo Porque es una Tourist Ojo Sin anilla Vuelvo a enseñaros El logo Fijaros en qué estado actual Se encuentra esta pieza Que como os digo Tiene 50 años mínimo Se encuentra en un estado Increíble Y es que ese logo Es que mola muchísimo O sea De cara a colección Mola muchísimo Fijaros Dos hachas Cruzados ¿Vale? El hacha típico de los bomberos Y una llama En la parte superior Ojo Logo incrustado No pintado Logo incrustado De metal Que yo Nunca había visto Nada parecido A no ser En esta navaja Repito Tiene 50 años O sea Hace 50 años Ya incrustaban Logos En las cachas De Victorinox Es verdad Que lo hemos visto Con Por ejemplo Con las camping Con el logo De camping Pero es que Estos logos Son rarísimos Por eso esta pieza Es tan diferente Tan rara Y ya no digo buscada Porque si la gente No conoce esta pieza Obviamente no puede estar buscada Pero es súper súper coleccionable Y seguro que a partir de hoy Habrá gente matándose Por conseguir una igual Porque es una pasada Y luego Claro Es de bomberos O sea Podría ir Acompañada Junto con la Rescuetool Sería una pareja ideal Yo más bien creo que esta pieza Como os digo Y como leí en su día Se hizo de publicidad O para un detalle Para una estación de bomberos Ya os digo De una ciudad de Suiza A una ciudad de Alemania Un encargo Lo raro es eso Un encargo Hace tantísimos Tantísimos años Como veis Repito Los dos hachas cruzados De bomberos Por cierto No sé si sabéis Por qué tiene esa forma Esos hachas de los bomberos Y es que por un lado Obviamente Podríamos cortar Madera O tirar una puerta abajo Y por el otro lado Veis que tiene como forma de pico Pues precisamente Es para eso Para utilizar de pico O incluso de pala Para acabar Para hacer surcos Cortafuegos Y demás Algo muy curioso Que quizás Si no lo pensáis No sabéis Oye ¿Por qué tienen esa forma Los logos Los hachas de bomberos? Bueno Pues la forma que tienen Es por esa No sé Es que me llama tantísimo La atención El logo Ya os digo Esta pieza tenía que tener Un vídeo sí o sí Porque es increíble Vamos a empezar Viendo sus funciones Como antes os decía Es una Tourist En 84 milímetros Por supuesto Porque si fuese En 91 Sería una Spartan Y es que eso La hace muy Muy rara Vamos a coger La hoja grande Que como vais a ver Es una navaja Que está sin usar Está completamente Nueva Esta Tourist Con 50 años Donde nos podemos fijar Que en la parte de atrás En el talón trasero No lleva nada Y en la parte de adelante La inscripción Victorinox Switzerland Stanleys Rosfrey ¿Vale? Si fuese un poquito Más antigua Quizá de finales De los 60 Sería Pondría posiblemente Victoria Pero ya os digo Vamos a datarla Ahora mismo Y tiene que ser De principios De los 70 Y ahora os diré Exactamente Por qué Bueno Ojita perfecta Que bonita es Es que es súper 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 bonita Yo sé que alguno De vosotros Se va a calentar Y va a querer conseguirla Como sea Pero realmente Como no sabemos Nada acerca de ella Ni por qué se hizo Ni cuándo se hizo Bueno Cuando podemos Más o menos Datarla Pero no sabemos Absolutamente Nada de ella Va a ser difícil Que la consigáis Pero bueno Una pieza más Que podéis Juntar a vuestra colección Si la llegáis A conseguir Vamos con una De las herramientas Más importantes A la hora de datarla Y es La hoja Clip Point Que como Todos sabréis Se fabricó Hasta 1973 Por lo tanto Eso ya nos da Casi De manera exacta Cuando se fabricó Esta pieza Por eso Si llegó hasta el 73 Este año es 2023 O sea que mínimo Mínimo Tiene 50 años Ni más ni menos Esta turis De la estación de bomberos Como yo la he llamado Fijaros en qué estado Se encuentra La hoja Clip Point Que está perfecta Tiene algún rayonazo Alguna Pero mínimo Mínimo Está en perfecto Estado Vamos a seguir Viéndolo en las funciones Y aquí tendríamos El abre botellas Con deseslador de cables Y destornillador plano grande ¿Vale? Por supuesto No lleva freno Obvio No lleva freno Y aquí tendríamos El abre latas De Victorinox Con destornillador plano pequeño Que bonita es No me lo digáis O sea no me digáis que no Es súper 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 bonita Luego En la parte de atrás Tendríamos El punzón escariador Obviamente Sin ojal Ya que este punzón Se fabricó Hasta 1985 Sin ojal Por lo tanto Es anterior a 1985 Y luego Tendríamos aquí El sacacorchos Que el sacacorchos Diréis algunos Oye Marcos Pero es que no se fabrica No era de 5 vueltas La regla de las 5 vueltas En la medida de 84 No vale ¿Vale? Digamos que Este se fabricó Hasta 1983 Pero era de 4 vueltas A pesar de que esta navaja Es anterior Es de De los años 70 Las navajas de 84 milímetros Tenían 4 vueltas Los sacacorchos También es verdad Que lo que sí llevaban Era el sacacorchos estriado ¿Vale? Repito En esta época Los de 91 Serían de 5 vueltas Pero Los de 84 Eran de 4 vueltas Y eso sí Obviamente Estriados Y vamos a ver Las dos últimas herramientas De esta Turis Y son Como no El palillo ¿Vale? Palillo normal Que la verdad es que El palillo No nos No nos sirve Para identificar La edad de una navaja Pero sí que nos sirve Las pinzas Y en este caso Como estáis viendo Estas pinzas Son las originales Las que le tocaba traer Son pinzas Con cabeza de aluminio Antes recordaréis Que las primeras Eran de níquel plata Pero estas de cabeza De aluminio Se fabricaron Desde el 57 Hasta 1978 Así que Repito Si nos Guiamos De estas dos herramientas Las pinzas Nos indica Que esta navaja Es anterior al 78 Y la hoja Clip Point Que es anterior A 1973 Yo calculo Más o menos Por las cachas Y sobre todo Por el grabado De la hoja Que esta navaja Haya sido fabricada Eso Entre el 70 Y el 73 Y ahora la pregunta Pregunta extensible Para todo el mundo Pero sobre todo Para ese 0,1% Que puede Llegar a conocer Esta turist ¿Sabéis de qué edición Se trata? ¿La habíais visto Alguna vez? ¿Dónde la habíais visto? ¿Y qué sabéis Acerca de ella? Porque Repito Ni siquiera Victoria Knox Supo contarme Nada acerca De ella Y ahora me gustaría Preguntaros a todos ¿Cómo os gustaría Llamarla? ¿Cómo la podemos llamar? Vamos a Ponerle nombre Nosotros Estación de bomberos Bueno Quedaría quizás El nombre un poquito largo Pero yo había pensado En Tourist Fire De fuego No sé ¿Qué se os ocurre? Así que dejadme En los comentarios Lo primero Si os ha gustado el vídeo Y si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar un like Suscribiros Y si ya lo estáis Activar la campanita Y lo segundo Decidme Si os ha gustado La navaja Si os la compraríais Si os ha enamorado Como a mí Y ¿Cómo la llamaríais? Yo creo que podemos llamarla Tourist Fire Pero quiero que me dejéis En los comentarios Como la llamaríais vosotros Así que nada más Dejadme también En los comentarios Si he hecho bien Haciendo este vídeo Ya os digo Tengo muchas navajas De este tipo De este estilo Pero no tengo Información acerca de ellas Así que hasta ahora Nunca las he sacado En un vídeo Pero a partir de ahora Que hay falta De modelos Pues posiblemente A partir de ahora Sí que enseñé Este tipo de piezas Y sobre todo Si apoyáis el vídeo Y en realidad Pues os gustan Este tipo de vídeos Donde No cuento historia Porque no la hay Pero sí que os enseño Modelos raros Y coleccionables Pues mejor que mejor Si os gusta a vosotros Pues yo encantado De enseñaros Piezas como esta Repito Logo de metal Incrustado Con esos dos hachas Y ese fuego En la parte superior Es o no es increíble Esta turis Que hoy os traigo Turisfire Me gusta Turisfire Que bien queda Nada más chicos Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí en Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Chao Chau 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 Chau